Hola Spro, ¿cómo están? Ahora estoy en un nuevo video para el canal Y es de Papá Noel GTA O algo así Yo ya lo he jugado Pero se parece más a los neganos Para tomar gaseosa Se usa siempre el vaso, no la boca Estoy hablando con mi hermana La mimeo, la que le he contado Que se mea Ya la aparta a mi hermana ¿Cuánto me tiene? De 15 años Le digo que se parece más al hombre Pues, ahora hay un poco Estos son como las telas de araña Encima puede escalar Mirá Y también además Mira Esto puede Y además este hombre Este, bueno, por decir Duel de araña Puede también bajar Es un aranmigo Y si se escucha ruido Estoy viendo la película La Calera de la Muerte 3 Y son las 11 y 29 de la noche Se mamó Se mamó No manches Esto creo que es Y vamos a ir hacia ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué es? Quiero bajar Quiero bajar Ya le me he armado Quiero bajar Bebo puto Se ha dormido Pues Tengo ¿Quién compraba esto? No, este otro Se va a hacer Toto ¡Cuidado! Esta 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 no Si no Va a ser No No Voy a robar Pero antes Era una explosión Pero no digas No me he quedado No me he quedado No me he quedado Seguen Siguen andando Eh Y Y No me he quedado No me he quedado No me he quedado No me he quedado Sigue la policía Arráncale Arráncale Que me mata Aquí estoy en una estación de policía Que es Salgo de la casa A poco Tengo un accidente Y ahora Y ahora Ahora tengo dos estrellas Que gelo Soy Spider-Man Spider-Man Duende Nosotros ya sabes No No Pues Esto Eres un estúpido Estúpido Milico No No manches Me mataron Y yo lo maté A él Ahora sigo De vuelta Pues ahora Pues ahora Que pobreza Pues ahora Miré hacia allá Seré Un hombre Un hombre araña Solitario Que se Casi se cae Cállate Cállate La que habló Fue Mi hermano Cállate El vivir El vivir Del bromo ¿Qué pasa si hay con esto? La policía Me cargué tu auto Y ahora Y ahora Hasta la vista De vivir Un festín ¿Qué pasa si hay con esto? Sí, 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 tiene un rato Como yo también Como ves Spider-Man 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 Hasta aquí voy a dejar este video Porque los polines No están mandando mensajes